Las obras del megadrenaje en su tercera etapa reportan un avance del 99%, asegura el director de la Comisión Nacional de Agua en Campeche, Edilberto Bonfil Montalvo. Se invirtió en la obra alrededor de 270 millones de pesos, incluyendo las obras de la Avenida López Mateos, que están próximas a entregarse. Cuando se empezaron los trabajos en enero, se pactó la fecha de entrega el 31 de mayo, sin embargo aún vemos trabajadores por algunos puntos de la obra. El director de Conagua confirma que el drenaje pluvial está terminado y únicamente faltan algunas cajas de interconexión de drenajes, además de las obras complementarias que estarán listas en 15 días a más tardar. El 31, lo que es agua, conducción de agua pluvial, está terminado. Faltan algunas obras complementarias a ese, como son algunas cajas de recepción, que están interrumpiendo el paso corrido de la ya de circulación, pero es mínimo eso. Es decir, lo que interesa, la salida del agua, que era el compromiso sacar el agua, está cubierto. No, yo creo que en 15 días se han terminado todos, ya han terminado al 100%. No creo que tarde más. En cuanto al funcionamiento del drenaje, Bonfil Montalvo advierte que será eficiente siempre y cuando no tiren basura como la vez anterior. Para solucionar este problema de obstrucción, se toman medidas en conjunto con gobierno del estado, que consiste en brigadas sobre las avenidas para recoger la basura que entra. Los beneficios que representa esta magna obra se verán reflejados en próximas fechas, con una temporada de lluvia como prueba de fuego, aunque el director expresó que aún queda pendiente un dren que venga desde la avenida Concordia pasando por siglo XXI, avenida Miguel Hidalgo y Gobernadores para desembocar en la ría de San Francisco, aunque hasta el momento este proyecto se heredará a la próxima administración. Todavía falta lo del drenaje pluvial, todavía falta, nos falta todavía aliviar un área sumamente poblada que tiene problemas actualmente, pero cada vez van a ser mayores. Desde el siglo XXI, Concordia, Los Españoles, la avenida Central, Cuatro Caminos, que es el otro gran dren que hace falta. ¿Y eso para cuándo se va a hacer? Pues ya el próximo gobierno hará las gestiones correspondientes. Con imágenes de Esteban Horta, Karime Totosaus Fernández, Telemar Noticias.